Zumba que zumba Como el polvo del camino que el viento va levantando Permanente manantial que le da vida a los caños Golpe de zumba que zumba para el coplero es sagrado Notas esa inspiración de cantar entusiasmado Como espumas en el río cuando alegre van bajando Llevándose mil pesares de un amor ya marchitado Yo quiero que me acompañe por el resto de mis años No me tengas desconfianza por favor dame tu mano Necesito tu enseñanza para encontrar lo buscado De siempre estaré en la musa del poeta apasionado No hay otra cosa más linda que amanecer parrandeando Cantándole a una muchacha cuando el sol viene asomando Y no llega hasta la casa el aroma del más lento Con esa tierna armonía del arpa capacho y cuatro Siempre han sido mis amigos los que me han acompañado Dándole alegría a mis versos al momento que los hago Me dan la motivación para que siga cantando Y me brindas tu sonrisa cuando me encuentro soñando Zumba que zumba tú tienes primos y muchos hermanos El carnaval y la kirpa siempre te han admirado Periquera y cuantaraca se encuentran siempre a tu lado Brindándole un homenaje porque eres afortunado Los demás ritmos te siguen desde muy cerca los patos Porque dicen que tú eres el que más les ha orientado Por las inmensas llanuras siempre fuiste ser maquiano Leyenda eres del folclor colombo-venezolano